Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo la nueva serie, vale, que representa que es la vida de un policía Somos esta persona, vale, que simularemos que somos un poco ricos, vale, entre comillas Y es el día a día de una persona, vale, representa que somos de la guardia civil, vale, como estaréis viendo En el título obviamente, porque ahora no voy de la guardia civil Que significará que iremos subiendo poco a poco escalonadamente, vale Representa que esta es mi casa y nos vamos a ir a correr, vale, pero nos vamos a ir a correr por la playa Pero con este coche, uno de mis coches favoritos de la vida real, un Audi R8, vale Representa que me lo he comprado y nada, y somos policía, vale Bueno, 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 madre mía, es que voy a conjunto y todo Así que vamos a... nos vamos a ir... mira, es que es una pasada, eh, de verdad Vale, miramos, que no venga nadie... vale Vale, y vamos a ir a la... a la playa Que de hecho Vamos a ir aquí Vale Ya os digo, voy a ir tranquilamente, no voy a hacer... Hombre, a no ser que se me pique el delante ¿Está bajo el volumen o soy yo? A ver El... motivo... A ver A ver Bueno Vale, el motivo del por qué he tardado tanto Es porque Eh... hay algunos scripts, vale Que me dan muchos crashes Muchos Pero muchísimos, vale Y... depende cómo vaya siendo esta serie Eh... pues se irá subiendo más o menos con... ¡Almo, hombre! Vale Se irá subiendo con mucha frecuencia Vale Perdonad que he tenido que cortar Malamente empezamos Jejeje Bueno Así que... vamos a ir tirando hacia la playa Y en nada nos vemos Vale Pues ya estamos llegando en la playa Vale Quería mirar Que no vi ni idea de nadie Y... bueno Son las... Ocho Nueve La nueve en punto de la mañana Es una buena hora Para correr Así que vamos a aparcar nuestro coche Pues bien cerquita ¡Hombre! Pues al lado de estos ¡Hombre! Anda que no ¡Madre mía! Vale Nos bajamos Y nos ponemos a correr Uy A correr Vale Así que vamos a correr un poquito Y en nada Y en nada volvemos Nos estamos preparando ¿Vale? Para empezar el turno Hay que empezar el turno bien ¿Qué pasa? Vale Ya os digo Esta serie es un poco improvisada Porque... Luego veréis El skin del... De policía Y veréis que es otra persona Entonces... Uy Las pulsaciones Vamos a bajar un poquito Vamos a caminar ¿Veis? La barra Y volvemos a correr Así Con cuidado ¿Veis? Las pulsaciones vuelven a bajar O sea Vuelven a subir Es que estamos... Estamos... Estamos hechos polvos Y continuamos corriendo Vale ¿Por qué lo he hecho De la guardia civil? Bueno Vamos a aguantarlo un poquito Que si no No cojo resistencia ¿Por qué De la guardia civil? Bueno Básicamente Porque es Uno de los mods ¿Vale? Que más completos están Entonces Claro Como que merece la pena ¿No? Este... Si esta serie Va muy bien Haré Temporadas ¿Vale? Ahora de la guardia civil Más adelante De la policía nacional O de los Mossos ¿Vale? Pero todo esto Para ir preparándonos ¿Vale? Espero que os guste la serie Y ya os digo Si os gusta la serie Apoyadla con un gran like Uy Que me muero Es que esto de correr por la mañana Estoy por alquilar una bici Vamos a correr por aquí un poquito Vale, vale, vale Así que bueno Volveremos otra vez Para atrás Hombre Es que me gustaría comer algo Hola ¿Qué pasa? No sé Si lo haré muy largo El... Los episodios Depende de lo que os guste Lo hago Pero vamos Sin falta Antes de todo Quería saludar A... Werner Murman Espero que lo haya dicho bien Un saludo para ti Compañero Y... Otro saludo para Dealt51 ¿Vale? Eh... Lo siento por haber tardado en saludar Pero... Es que cuesta Tengo tantas cosas preparadas Que... Que cuesta Estoy corriendo mucho Pero no encuentro una parada Para comprar Ah, mira ¿Tú me vas a dar algo de comer? ¿Me das algo de comer? ¿No? Pues que quieren Si yo sé que por aquí hay alguna tiendecita para comer Vamos Ah, mira, ahí Vale, vale, vale Vamos a comprar algo Y volveremos para el coche Y empezaremos Nuestra aventura Mira allí Va No tienes Suficientemente no Para usar la máquina expendedora ¿Cómo que no? Pero si tengo Diez millones ¿En serio? Bueno A ver si aquí me dejan esta Vale Pues no Bueno Pues nada Vamos a volver Corriendo Hasta el coche Y Está cuadrado este Y nada ¿Puedo ¿Puedo hacer ejercicio? No Madre mía Están todos aquí Fibrados Mirad que vistas O sea Es que se ve genial Dios Bueno Vamos a correr un poco Y nos vamos Para el coche Vale Pues ya estamos llegando Como veis Estoy sudando Me encanta Y nos vamos ahí Para casa Nos duchamos Y nada Empezamos El juego Bueno Es que madre mía Como me encanta este coche A ver Todo rico Siempre hace lo mismo Vamos a hacer un derrate Madre mía Como te has quedado Vale vale Bueno Bueno El tema de la casa Os lo voy explicando todo ¿Vale? Es que si no Yo luego me lío ¿Por qué he elegido esta casa? Bueno Hay un mod Madre mía Es que como derrapa Hay un mod Que Que puedes comprar Casas aleatorias Del GTA V ¿Vale? O sea Como si estuvieses en el online Me estoy mirando bien bien El Ese mod Porque lo quiero poner Me cuelo ¿Vale? Así que nada No quiero que os haga muy pesado Y nos vemos llegando a mi casa Hasta ahora Vale Pues ya hemos llegado Vamos a subir Vamos a cambiarnos Madre mía Es que tengo un coche diferente Así que bueno Nos bajamos Nos vamos para casa Y nada Nos duchamos Y salimos cambiando Vale Pues ya nos hemos cambiado Nos hemos duchado Ey ¿Qué pasa? Así que nos vamos Para comisaría ¿Veis? Vamos ahí con nuestra gorrita No te me pongas chulito Que soy policía ¿Eh chaval? Vale Ahí Madre mía Es que está tan bien hecho el mod Este que hace con el perro Por ahí en medio Madre mía Vale Bueno Es que como me encanta Dios Pues nada Vamos a ir a la comisaría central Donde vamos a empezar Nuestro primer día ¿De acuerdo? Así que nos vemos ahí Hasta ahora Vale Pues ya hemos llegado Vamos a aparcar Nuestro coche Vale Vamos a aparcar allí Madre mía Si es que somos Bueno Vamos a Ey ¿Qué pasa? Ey Bueno Entramos a nuestro turno Y ala Empezamos Vale Pues ya estamos de servicio Esta es nuestra unidad Esta es nuestra moto Y bueno Si que es verdad Que este skin Lo tiene un poquito raro Así que Miraremos De ir a 100 En vez de en primera persona Y sin casco Vale Quería comprobarlo Perdón Así que nada Hoy Lo que vamos a hacer Va a ser patrullar Por la zona De Santa Mónica Bueno Del Voy a meter por aquí Eh Perdonar La zona De la playa Ahora Vale Y vamos a evitar Bueno De que todo esté en orden Vale Esta va a ser Hoy nos ha tocado la moto La moto De acuerdo No pasa nada Vale Vamos a ir Bueno Yo tengo que girar por aquí Un bonito coche Bueno Algunos servicios Los ignoraremos Vale Porque ya los conocemos Vale Se lleva el perro suelto Una persecución Y tanto Vamos para allá Si está muy alto el volumen Decírmelo Y así en el siguiente vídeo Lo bajo Es que ahora mismo Lo escucho flojo Vale Vamos para allá Vamos a pedir refuerzos Como veis He puesto el sonido Bueno No tengo tantos mods De la guardia civil Pero tengo Tengo mods Vale 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 Cuidado Hostia Digo ¿Qué le estoy haciendo? Venga Venga Tío Cuidado 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 Lo pillo Vale 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 Es tonto Es tonto Venga Al suelo ¿Qué te he dicho? Que al suelo Al suelo Venga Tírate al suelo ¿Qué te han atropellado a un compañero Tírate al suelo? Tírate al suelo Eh Vale Gracias Hasta luego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No pasa nada No pasa nada Estoy bien Estoy bien Estoy bien Vale Vamos a coger la moto Y vámonos Vale Vale No pasa nada Ya está Ay Dios Vale Vamos a continuar Más adelante Iré poniendo mods En plan Vamos a ir a este servicio Por favor responde En código 2 Es que está muy lejos Madre mía Cómo suena La moto Hombre Me saltó los semáforos Un poco ¿No? Vale Nos metemos entremedio Perfecto Ala Nos metemos por aquí El semáforo en verde Y bueno Básicamente No lo he hecho De los Mossos de escuadra Porque como hay Muy pocos coches Vale Ya nos está esperando El chico Vamos a Vamos a aparcar aquí Ey ¿Qué pasa? Ey Oficial Eh Una persona Se ha llevado No sé qué Por la cara No lo entiendo Vale Lo han captado Las cámaras de seguridad Enséñame Esas cámaras de seguridad Cago en la leche Una moto Oh Vale Nos quedamos con el La forma de la moto Y chaqueta verde Vale ¿Para dónde se va a ir? 60 0 No OSG Vale ¿Para qué dirección? ¿Para qué dirección? ¿Para allí? Vale Vale Genial Pues vamos a buscar Una moto Bueno Aquí Hay pocas motos La verdad Mira ¿Qué es este? Madre mía Vamos a A ver chaval Vale Vamos a hacer las cosas bien Vamos a pedir Vamos a pedir Que vengan Unos refuerzos Vale Y vamos a esperar A que vengan Bueno A que vengan La unidad Nos bajamos Vale Ahí llegan los compañeros Menos mal A ver Cuidado Aquí Ya está Ya está Ya está Vale Estupendo Eh Al momento Vale Ahora me van a decir Estoy aquí Chavales Vale ¿Qué es lo que necesitas? Eh Vamos a Vamos a apretar la T Eh ¿Qué será? La fuga Vamos para allá Vamos a pedir refuerzos Vale Vale Se le ha pegado Se le ha pegado Vale Vale Es mío Es mío Al suelo Tírate al suelo Aquí en la cabeza Es que te doy en la cabeza Que no tengo ningún problema Vale Lo cogemos Lo montamos Eh Aquí llegan Los compañeros Vale Vamos a pedir Bueno es que una grúa Para esto Vale Ahí llegan Más compañeros Vale Ahí están Los compañeros Genial Pues nosotros Nos subimos Y Atrullamos ¿Qué hora es? A las cinco y media de la tarde Vale Bueno ahora Me gustaría ir a una tienda A comprar algo de comida A ver si vemos alguna tienda ¿En serio? Pero La persona Por donde Vale Es aquella señora De allí Sí O sí Entonces ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vale Ya está Vamos para allá Vale 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 Cuidado Madre mía Cómo lo hemos metido por ahí De verdad Chicos Eh Gracias por Apoyar mucho Y estar cada día ahí Vale Ya estamos llegando Vamos a ir con cuidado Que no corras Vale Le he dado Le he dado Vale Vamos a pedir Que venga la ambulancia No No hace falta Genial Vale 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 Uy que rápido han venido los compañeros ¿Se la podéis llevar por favor? Gracias Vale Pues vamos a ir tirando Vamos a subirnos Con cuidado Nos vamos cambiando de carril Y bueno Bueno Vamos a Vale Me gustaría Uy Que me he metido ahí de golpe Culpa mía Me gustaría ver el coche ese Que va con leones Vamos a ver Que nos cuenta El otro estará nervioso Estará diciendo Mierda 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 La pasma La pasma Vamos a ver Vale Minimum Se me encanta Con la citación Zagadrín Vale Está todo perfecto Vamos a cambiar de Ole Vamos a meternos por aquí Y bueno Vamos a volver A nuestra zona Eh Están robando Vamos para allá Venga 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 Cuidado Gracias Buah Es que me encanta La sirena Eh Se escuchan tiros Se escuchan tiros Yo he escuchado tiros Perdón Mierda 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 Que tú al suelo Que tú al suelo Vale Que tú al suelo Que tú al suelo Vale Vale Tengo que tener cuidado Vale Detenemos a este Vale Por ahí vienen los compañeros Vale Vamos a buscar el otro El otro se ha escapado Vale 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 Hola Que rabia Que se me haya escapado De verdad Vamos a ver Si aquí están bien No los han disparado ¿No? Oh Hostia Llama a la ambulancia ¿La puedo salvar? Lo siento Te estoy ¿No te puedo salvar? Dime que sí Eh Pues no lo sé Chica No sé qué pasa Con esta ciudad Vale Mira Ahí llegan los compañeros Del SAMUR Están ahí dentro Chicos Uy Pues no he instalado Bien las luces Ya está Vale Pues nada Nosotros vamos a volver A base Vamos a volver a base Y Habremos acabado El primer capítulo Lo que la base Vale Está aquí Es que aún La tengo que memorizar Vale Vale Vamos tirando Y bueno Parece que el Primer día De servicio Ha estado bien La verdad es que a mí Me ha gustado Me pensaba que iba a ser Más pesado Pero no Me ha gustado Me ha gustado Sí, sí Vale Eh Chicos Sobre las series Nuevas Es como subnáutica Tardará un poquito Es que no sé Si os gustará O no Entonces Pues Tengo Tengo vídeos grabados Pero no No quiero que se os haga Pesado Igual que el de Lego Vale Que a lo mejor Hago otra serie O subo otro juego Vale Que no os preocupéis Pero que tendréis Otro juego Eso Vamos Segurísimo Vamos para allá Que ya se está haciendo De noche Uy Me salto el semáforo Vale Pues ya hemos llegado Vamos a aparcar La moto Ahora ¿Dónde la vamos a aparcar? Bueno mira La voy a aparcar arriba Me encantan las luces Parecerá una tontería Pero me encanta Vale Vamos a aparcar aquí Nos bajamos Vamos a ir Ey Que pasa A ti no te pagan A ti te pagan un pastor ¿No? Por estar ahí Se sacan las oposiciones De policía Para quedarse Aquí ¿Eh? ¿Qué pasa Manolo? Ey No Tampoco me mira así Vale Pues Nos sacamos Vale Pues ya está Vamos a buscar Nuestro coche Y nos vamos Para casa Vale Venga hasta luego Vamos a buscar Nuestro coche Hostia me he dejado La moto encendida Bueno no pasa nada Ya la cogerá alguien Ahí está Nuestro coche Madre mía Es que es Mira que es precioso ¿Eh? Y ahora veréis las luces Mirar 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 Mira como se enciende Madre mía Es que mirar Uh Bueno Vamos para atrás Con cuidado Ya pegamos Aceleror Y ya está Y aquí nos quedamos Vale Ya estamos llegando Madre mía Es que es una pasada Nuestro coche Uh Como mola Ya os digo Ya os digo No penséis Que esto va a ser Como la serie Del SPDFR ¿Vale? Que cada día Hay Van a haber Sitios O sea Ya me entendéis Que ahora no me sale Me refiero que a lo mejor Algún día Eh No hacemos nada Y nos vamos De fiesta En plan a surfear O algo así Madre mía Mirar Mirar que bonito Con la luz De la fara lola Madre mía Vale Apagamos el motor Nos bajamos Y bueno chicos Espero que os haya gustado El primer capítulo De esta serie Y nos vemos En el siguiente Con más y mejor Adiós ¡Suscríbete al canal!